Aplazado el reparto de las diferentes delegaciones en el pasado pleno al no haber habido un acuerdo en reuniones previas, sí que se aprobó, aunque con el voto en contra de Asamblea Ciudadana, la dedicación exclusiva y el sueldo de la alcaldesa. Comisiones Obreras pone a disposición de los trabajadores un servicio telefónico de denuncia. Se trata de una campaña para denunciar los incumplimientos laborales. Entonces la finalidad es en aquellas empresas que por el tamaño, por la falta de representación sindical o por el motivo que sea, no se esté aplicando el convenio, poder actuar. Ya han comenzado las colonias de verano en el Ítaca. Se pretende transmitir un mayor conocimiento de la naturaleza y del medio que nos rodea. Realizan actividades lúdicas como juegos, talleres de flora y fauna, paseos por el campo, etc. Concluían las extracciones de sangre del mes de junio. En Andorra donaron sangre a 212 personas y de estas 10 lo hicieron por primera vez. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Y comenzamos ahora desarrollándoles las noticias que les hemos avanzado al comienzo de este informativo. El pasado miércoles se celebraba un pleno en el Ayuntamiento de Andorra. Estaba previsto que se repartieran las distintas delegaciones, pero en no haber llegado previamente a un acuerdo se aplazó el debate para otra ocasión. Se aprobó la dedicación exclusiva y el sueldo de la alcaldesa de 27.240 euros al año. Asamblea Abierta votó en contra de este asunto. Se valoró positivamente cómo están yendo las conversaciones. Las áreas que presentan mayor controversia son las de empleo y desarrollo económico. A ver, nosotros valoramos muy bien cómo están yendo las conversaciones que vamos teniendo. Porque preferimos ir abordando los temas no solo en el cuatripartito que firmamos, sino también con todos los concejales que componen la corporación. Entonces, vale más dar pasos de conversaciones, de estar hablando, aunque a veces, claro, al llegar a la votación, pues hay organizaciones que tienen su criterio con respecto a lo que sea. Pero, en todo caso, el Pleno es el espacio para explicar los diferentes puntos de vista, para votar en contra o a favor o en contra, pero no el sitio de la confrontación agresiva ni cosas así. Quiero decir, si previamente nos hemos reunido, hemos hablado, pues todos sabemos lo que va a decir determinada organización, que hay una cosa que la ve diferente que a nosotros. Pero eso dicho sin acritud, con explicación de otro punto de vista, y esa es una forma constructiva. Quiero decir, que nadie tiene la pretensión de que todo el rato vayamos a votar todos todo a favor. Pues no. Pero sí, por lo menos, que este es un buen comienzo, que queremos que siga este tono, en donde quien piensa de otra manera, por supuesto, tenga su oportunidad de explicar su voto, pero que los plenos no sean un espectáculo de confrontación, sino que sean un momento informativo para la ciudadanía, para conocer qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué acuerdos llegamos. Valoramos muy positivamente el pleno de hoy, que solo viene a ser la consecuencia de las reuniones que hemos venido manteniendo, que vamos a seguir manteniendo, porque todavía tenemos que ponernos más de acuerdo con respecto a las delegaciones, a las tenencias de alcaldía, pero es que no tenemos prisa ni atropello. El punto de vista ha sido bastante bueno de consenso, independientemente, ya habéis visto que casi todo se ha sacado por unanimidad, y en algún caso algún voto en contra, pero eso significa que vamos en buena aliz, porque independientemente de los votos en contra ha habido varios grupos entre nosotros, que dentro de ese voto en contra podemos estar a favor de algunos cambios de futuro y que pueden ser beneficiosos para el pueblo. Respecto al reparto de concejalías, ¿nos puedes avanzar algo de este tema? ¿Cómo están los acuerdos? Pues los acuerdos van con consenso. No se puede avanzar nada porque va variando de un día para otro. Entonces, es preferible no definir que concejalía va a coger uno u otro, porque ya en este caso se hubiera definido. Hay bastante consenso, eso es buena señal. El que dure la negociación es bueno. Lo malo sería que se hubiera roto en algún momento la negociación o que se hubiera definido en breve espacio de tiempo. Algo no funcionaría. Quiere decir que hay consenso y al final lo que salga será maduro y con responsabilidad por parte de todos los grupos. ¿Cuáles son un poco las tensiones del PSOE? ¿Qué delegaciones os gustaría tener? El PSOE, en un principio, siempre aposta por la responsabilidad dentro del ayuntamiento. Somos la segunda fuerza política dentro de este ayuntamiento y aspiramos a que se nos den las delegaciones con responsabilidad y a llevarlas como corresponda. Siempre dijimos que era un acuerdo de izquierdas dentro de la gobernabilidad, pero también se ha invitado al resto de grupos, al PAR y al PP, para que formen consenso en el reparto de delegaciones. Por eso las aspiraciones son difíciles. Si nosotros pedimos responsabilidad y que las delegaciones que nos den, finalmente, porque son muchas las que hay que repartir, pues que las llevemos lo mejor posible. ¿Hay alguna por la que el PSOE tenga preferencia? No, ya lo hemos dicho muchas veces. Vamos a ser responsables con las que se nos den. Entendemos que deben ser delegaciones o concejalías que lleven su peso, que lleven su responsabilidad, vuelvo a decir, pero no tenemos preferencia por ninguna. Partido Popular y PAR tendrán voz, pero no voto en las comisiones de gobierno. Por ello, la fiscalidad debe recaer en la oposición. El Partido Popular pretende la Concejalía de Hacienda. Y el PAR, la de Comercio. Sí, la verdad es que en el primer pleno ha sido un poco situarnos donde estamos, porque ya habéis podido comprobar que ha habido muchas intervenciones y demasiado largas. Creo que esto se debería de reducir, porque si hablamos todos los grupos políticos no vamos a acabar nunca. Hemos apoyado las cuestiones que se han planteado porque creemos que lo debemos de hacer así. Y, vamos, entendemos que el punto más conflictivo para nosotros era el salario de la alcaldesa. Entendemos que tiene que tener dedicación exclusiva y que, bueno, como no ha ascendido y se adecua a las condiciones económicas que se viven hoy en día, pues entendemos que es el correcto. ¿Vais a asumir comercio? ¿La delegación que os has pedido? ¿Has pedido alguna más? No, no hemos pedido ninguna más. Nos dijeron que nos daban… Bueno, están debatiendo las delegaciones. A nosotros nos daban comercio por la trayectoria que llevamos los cuatro años anteriores. Asumió Juan Círcoles la delegación de comercio y vamos a seguir en esta trayectoria. De todas maneras, estábamos dispuestos a asumir la que nos dieran porque ya lo dije en unas declaraciones anteriores. Nosotros hemos venido a trabajar y así lo vamos a hacer. Nos dan comercio, pues cogemos comercio con toda la ilusión que tenemos y a trabajar. Sí, el Partido Popular ya nos pusimos de acuerdo en las distintas reuniones que hemos tenido. Sí que pensábamos que las comisiones informativas se deberían de quedar como estaban hasta ahora, porque de momento han funcionado. Si luego vamos viendo que se necesitan más o menos agruparlas o dividirlas, que se haga. La periodicidad de los plenos y la hora de los plenos también nos parece correcto. Si luego hubiese otras necesidades, pues igual nos ponemos de acuerdo. La Junta de Gobierno no han contado con nosotros para nada. O sea, nosotros en la resolución ya se ha dicho que estamos en la Junta de Gobierno con voz y sin voto, pero nosotros no nos hemos pronunciado al respecto. O sea, no nos dieron la opción ni de pronunciarnos. Directamente nos dijeron que los cuatro grupos de izquierdas estaban en la Junta de Gobierno y que nosotros estábamos, si queríamos, con voz y sin voto. El sueldo de la alcaldesa, nosotros siempre hemos dicho que íbamos a mantener lo que había, tanto las dedicaciones de concejales, las dedicaciones a asignaciones a grupos políticos y las dedicaciones exclusivas. Por lo tanto, nosotros siempre que no cambie nada con respecto al 2011 lo apoyaremos y luego, conforme se vaya viendo el funcionamiento del ayuntamiento, ya se irán valorando otras opciones, pero nosotros siempre hemos sido de la opinión y así lo hemos trasladado en las distintas reuniones mantenidas, que queremos mantener lo que había en la legislatura anterior y, conforme se vean necesidades, se vayan modificando las cosas. Pero, de momento, llevamos un mes y en un mes no sabemos qué necesidades vamos a tener. Por lo tanto, apoyaremos el sueldo de la alcaldesa y ya veremos, conforme pasen los días, a ver qué es lo que pasa. Desde luego, nosotros lo hemos apoyado porque no ha habido ni una reducción ni un aumento de sueldo. O sea, se queda tal y como lo tenía hasta ese momento. O sea, nosotros en la reunión que tuvimos el viernes pasado quedó Asamblea que nos llamaría. Yo dejé mi teléfono porque, en este caso, Andrés no estaba en esa reunión, había otras personas de Asamblea. Les dejé mi teléfono, les dije que se pusiesen en contacto conmigo. El martes, cuando llegamos a la reunión que teníamos aquí, Asamblea aún no se había puesto en contacto conmigo. Me dijo que me llamaría y, por fin, hoy hemos quedado para el lunes que viene los dos portavoces de Asamblea. Y si alguien más quiere venir, por supuesto, no tenemos ningún problema. Yo creo que ninguno de los dos. A ver cómo quedamos. Pero también nuestro grupo siempre ha defendido que las delegaciones son delegaciones de alcaldía. O sea, no son una delegación que tengamos que asignarme yo misma o asignarme a ningún grupo político, ni yo a ningún grupo político, sino que, al fin y al cabo, son asignaciones de alcaldía. Por lo tanto, nosotros mantendremos esa reunión con Asamblea, por supuesto. Trasladaremos lo que hemos hablado a la alcaldía y a la alcaldía que decida lo que crea conveniente. Sí, nosotros entendemos que Hacienda siempre la ha llevado el grupo de la oposición. Y entendemos que con un acuerdo firmado entre los cuatro grupos de izquierdas, tienen un acuerdo de gobernabilidad, un acuerdo que está publicado. O sea, no es algo que no esté. O sea, se ha publicado en distintos medios y está firmado por los cuatro grupos de izquierda. Esos cuatro grupos de izquierdas, además, están en las juntas de gobierno. En las juntas de gobierno es donde se aprueban las facturas. Es decir, ellos son los que van a votar a favor o en contra de las facturas. Es decir, realmente el grupo de la oposición seríamos bien el Partido Aragonés, bien el Partido Popular, que somos los que no estamos en la junta de gobierno, que somos los que no podemos votar esas facturas y que somos los que deberíamos de fiscalizar lo que ellos aprueban en las juntas de gobierno. Por eso entendemos que Hacienda debería de recaer entre el Partido Aragonés o el Partido Popular. Como el Partido Aragonés se decantó más por comercio, porque ya lo llevaba la anterior legislatura, y nosotros llevábamos Hacienda, entendíamos que deberíamos de solicitar Hacienda y seguir en la misma dinámica. Asamblea Abierta se mostraba en contra de varios asuntos importantes, como el sueldo de la alcaldesa y la composición de las comisiones informativas. Jucalón votó a favor de las retribuciones a los ediles por asistencia a órganos y en contra de la asignación a los grupos políticos. Asamblea y CHA donarán este dinero a causas sociales. Cuando a nosotros le convocamos una Asamblea Abierta Ciudadana para ver si la gente estaba conforme con lo que había y nos dijeron que no, que había que hacer algo nuevo, de ahí surge la Asamblea Abierta. Y lo nuevo que había que hacer es otra nueva forma de gobernar, otra nueva forma de funcionar, otra nueva forma de relacionarse sin crispación, donde se pueda debatir, donde se intenten crear espacios de diálogo, de encuentro, aproximar posturas, y sobre todo fomentar muchísimo la participación y el interés del ciudadano por la política y por lo que pasa en su municipio y que tenga participación. Entonces, en ese esquema de lo que nosotros queremos llegar, pues claro, entendemos que la dedicación exclusiva es todo lo contrario, que la dedicación exclusiva va a concentrar las decisiones, el trabajo, la carga, la responsabilidad, el estar en todos los actos, desde cortar una cinta hasta leer un poema, todo la misma persona que está concentrada en la figura del alcalde o de la alcaldesa en nuestro caso. Y nosotros creemos que eso, primero, no hay ciudadano que se quiera presentar porque le fastidia toda su vida laboral, personal, familiar, que yo me juego yo para que vaya a un ayuntamiento, no podré atender a mis hijos, no podré atender a mi familia, no podré irme por ahí de excursión con mis amigos, claro, así planteado es que es imposible, es una manera de echar atrás a la gente. Pero un ayuntamiento tiene que funcionar, en eso no somos tontos, y requiere dedicación. Entonces, nosotros lo que planteamos es un modelo alternativo de funcionamiento, es decir, a ver, si en vez de ser una persona son cinco, cuatro, seis personas, las que con dedicaciones parciales, que pueden ser de media jornada, se reparten las diferentes tareas por áreas, pues yo me voy a encargar de todos los temas de tráfico, de seguridad ciudadana, de policía local, de lo que sea. Otro, pues yo de los temas de brigada o de los que sea de obras, de agua, de tuberías, lo que sea. Y cada concejal, todo el mundo lo tenemos identificado como que este es el responsable de este, esto es el responsable de este, y este, pues yo creo que ganamos todos. Nosotros firmamos un pacto entre cuatro grupos, pero abierto luego también a incorporar a los otros dos grupos para llegar a acuerdos. Y ese pacto tiene una premisa fundamental, es vamos a cambiar las formas empezando por las formas de relacionarnos, es decir, vamos a llevarnos bien todos, vamos a hablar como personas, pues educadas y, en fin, como vecinos que somos, con ideas distintas. Y a partir de ahí, cada uno que ponga sus argumentos y vamos a intentar ir acercando posturas. Ni va a ser desde el principio lo que yo diga, ni tiene por qué ser lo que tú digas, vamos a buscarnos en el medio. Y eso está, yo creo que eso es lo que hay en el fondo del pacto. Cuando surge el tema de las delegaciones, pues nos encontramos con el primer escollo. Si se quiere seguir funcionando como se ha funcionado hasta ahora, pues las delegaciones no dejan de ser un reparto para contentar a todo el mundo. Es decir, el planteamiento que se nos hizo fue, somos trece concejales, pues trece delegaciones. Entonces, eso nos parece que no tiene sentido organizativo, o sea, que eso es una cosa de decir, bueno, pues muy bien, yo reparto todo esto, quedo bien con todo el mundo, pero, ¿y luego qué? Quiero decir, si a un concejal le quise porque le gusta deportes, le das deportes, o le gusta, o porque le gusta festejos, le dice, venga, pues tú festejos, yo no sé qué programa que quiere hacer en deportes o qué quiere hacer en festejos, y a lo mejor no me gusta nada lo que quiere hacer en deportes. Entonces, nosotros lo que decimos, a ver, lo primero es que te tiene que ilusionar la delegación, pero lo segundo es, preséntanos cuáles son tus ideas para esa delegación. Sí, bueno, ya habíamos estado en junta de gobierno y debatido sobre los temas, y, y por lo tanto, bueno, era, era lo previsto, pues nosotros posicionarnos en favor, hemos explicado alguna cosilla en la que, bueno, dígase el tema de, de, las siete áreas que nosotros proponíamos, similares a lo que había dicho la Asamblea Ciudadana, lo único que con diferentes, o sea, con diferente organización, pero vamos, hay un compromiso del equipo de gobierno de hacer un, de que estemos en un periodo de transición hasta llegar a esas siete áreas, o seis u ocho, las que se decidan definitivamente, y por tanto, en ese punto también, que es en el que podíamos haber tenido alguna duda de abstención o de votar en contra, pero hemos decidido votar a favor, porque entendemos que hay un compromiso y es un compromiso sincero, y por tanto, pues sí, todo, todo a favor. Bueno, hay grupos políticos que todavía no han dado respuesta a las propuestas desde la alcaldía, otras, pues hay varios grupos políticos que las hemos solicitado, o varios, en fin, hay diferentes razones, pero bueno, yo pienso que esto va en días y rápidamente, pues conoceréis vosotros como medios de comunicación, pues esas áreas, esas delegaciones que asumimos cada concejal. Pero bueno, de más o menos buen rollito. Pero al final se llegaron a un acuerdo, ¿no? Sí, sí, pero está, hay, ya hay bastante cercanía en ello, o sea, en principio, ya te digo, esto va en un día o dos días, yo creo que, que estarán todas decididas. Cambiamos de asunto, la pasada semana se reunían los sindicatos del sector minero con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, quien comunicaba que tiene la intención de proponer un incremento en las ayudas a la producción de las empresas mineras. Comentaba también que el ministerio pretende aprobar una serie de medidas sociales como adelantar las perjubilaciones para los trabajadores de las empresas mineras que se encuentran en dificultades. Los sindicatos, por su parte, dijeron que todas estas medidas no servirán de nada si las eléctricas no empiezan a comprar carbón nacional. Dentro de la campaña Exige tus derechos, Comisiones Obreras ponía a disposición de los trabajadores una unidad móvil que visitó Andorra esta semana. Esta campaña denuncia los incumplimientos laborales. Comisiones Obreras pone a disposición de los trabajadores un servicio telefónico de denuncia llamando al teléfono 876-540-000. Los trabajadores pueden realizar de manera anónima o identificándose una queja ante los incumplimientos laborales que puedan estar sufriendo. El pasado martes una unidad móvil estuvo en Andorra presentando esta campaña. Que con este teléfono lo que se pretende es que allí donde no haya representación sindical y se dé la circunstancia de que no se esté cumpliendo el convenio colectivo o no se esté aplicando la normativa laboral o esté habiendo un abuso de las condiciones de trabajo se pueda llamar a este teléfono y desde ese teléfono con la denuncia que se deje grabada nosotros se deriva desde la Unión Comarcal de Comisiones Obreras aquí en Andorra se hará la visita correspondiente y las actuaciones que procedan. porque hemos detectado que con el tema de la crisis no es que haya aumentado el empleo fijo que sigue estando en los mismos niveles que estaban antes es decir el 92% de los contratos que se hacen en la actualidad son temporales sino que además hemos detectado que hay una precariedad y una rotación permanente que está sirviendo a que algunas empresas hagan competencia desleal a otras a base de abaratar sus costes bajando salarios o no cumpliendo la normativa y de hecho la principal denuncia que nos está entrando en esta campaña es contratos a tiempo parcial cuando trabajan jornadas a tiempo completo con horas extraordinarias o faltas de alta en seguridad social. Esta campaña pretende facilitar al trabajador un mayor apoyo y asesoramiento ante los abusos de la patronal en este periodo de crisis y de inestabilidad en el mercado laboral. La campaña lleva un tiempo lanzada desde Aragón pero aquí en nuestras comarcas todavía no había llegado. Esta mañana hemos estado en Alcañiz hoy estamos en Andorra esta tarde también estaremos por la calle peatonal de Andorra y la verdad es que la clase trabajadora está cogiendo esta información con agrado porque todos son conscientes de la dificultad que tienen los trabajadores y las trabajadoras de poder denunciar unas deficiencias o unos incumplimientos de contrato porque se juega en su puesto de trabajo. De esta manera la denuncia es totalmente anónima desde Comisiones Obreras se estudia y se ve el recorrido que tiene y a partir de ese momento se empieza a actuar. La campaña se llama SGTUR Derechos y el teléfono al que hay que llamar es el 876-540000 aunque empiece por 8 es un teléfono fijo tenemos eso todavía queremos decirlo es un teléfono de Zaragoza fijo y entonces sí que vemos que los trabajadores y las trabajadoras lo ven como una campaña muy positiva. Si tus condiciones de trabajo no son legales o se incumple tu convenio desde Comisiones Obreras actúan desde el anonimato los impagos y las jornadas por encima de lo firmado son las principales quejas hasta ahora el 62% de las denuncias corresponden al sector servicios y hoy la ley del matrimonio homosexual cumple 10 años la ley elaborada por el gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero modificó el código civil para permitir el matrimonio y la adopción entre personas del mismo sexo esta ley ha conseguido además de la felicidad de las parejas un cambio social de aceptación de visibilidad y de normalización de la diversidad sexual y de género en Andorra en estos años solamente se han producido dos enlaces matrimoniales de personas del mismo sexo que tenían lugar el año pasado nos ocupamos ahora de otro asunto en este espacio informativo el Instituto Aragonés de Fomento ha sacado a licitación la eliminación de barreras arquitectónicas y cambio de carpintería exterior en el Instituto de Educación Secundaria Pablo Serrano de Andorra por 213.837 euros se cambiarán las ventanas y en cuanto a la rampa se demolerá parcialmente la escalera exterior para habilitarla con acabados de baldosa de terrazo además se instalará un sistema de calefacción por caldera de gas y apoyo mediante instalación solar esta semana se registraban en Andorra al igual que en otros puntos de España unas temperaturas altísimas por lo que estuvo activado el nivel naranja por altas temperaturas se nos advierte de varios consejos a seguir ante la llegada de estas altas temperaturas veraniegas en el hogar durante el día se recomienda tener las ventanas cerradas y las persianas bajadas y ventilar por la noche por otro lado hay que beber mucha agua sin necesidad de tener sed hay que evitar comidas calientes o pesadas y consumir platos fríos usar ropa adecuada ligera que no apriete y preferentemente de algodón también es muy importante usar cremas de protección solar con factores de protección superiores siempre a 15 hay que vigilar especialmente a ancianos y niños animándoles a tomar líquidos se aparecen síntomas graves de afección por el calor tales como temperatura corporal muy elevada dolor de cabeza o vómitos llamen al 112 para conseguir asistencia médica lo antes posible la ola de calor se caracteriza por valores altos de las temperaturas nocturnas y debido también a las altas temperaturas la dirección general de gestión forestal realiza un nuevo llamamiento a la prevención y colaboración ciudadana ante el alto nivel de riesgo de incendios forestales que existe en Aragón desde el departamento de medio ambiente se hace un llamamiento para que se extremen las precauciones y evitar que se produzcan incendios forestales el operativo de este año está compuesto por 57 cuadrillas simples y 5 dobles además de 8 cuadrillas elitransportadoras además del trabajo propio de extinción las cuadrillas llevarán a cabo este año diversos trabajos en el monte con intervención directa en unas 2.600 hectáreas entre la apertura de nuevas áreas cortafuegos mantenimiento de los ya existentes y tratamiento Selvícola Conocemos a continuación la valoración sobre el curso escolar 2014-2015 de los directores de los diferentes colegios escolares de Andorra Bueno pues ha sido un curso bastante arduo de llevar a cabo porque como sabéis se aplicaba el alonce en primero tercero y quinto de primaria pero seguíamos con la ley LOE en segundo cuarto y sexto lo cual quiere decir que eran diferentes denominaciones para las asignaturas y diferentes reparticiones de horarios en los distintos cursos llevamos a cabo un grupo de formación con expertos en la nueva ley hemos trabajado bastante hemos cambiado todo nuestro tipo de programaciones con indicadores con estándares de aprendizaje y ya lo hemos puesto en marcha y creemos que de forma positiva de cara al próximo curso tenemos que implantarlo en segundo cuarto y sexto la alonce esas son las instrucciones que nos han llegado recientemente de Teruel porque no hay que olvidar que es una ley orgánica que depende del gobierno central y aunque estemos ahora un poco a expectativa de que va a ocurrir con la alonce pues de momento las instrucciones son que sigamos adelante en los cursos en los que nos faltaba implantarla entonces en ese sentido seguiremos trabajando tenemos que hablar de una valoración muy satisfactoria pues precisamente estos días estamos haciendo la memoria tanto en continuar pues el el desarrollo curricular que nosotros llevamos y la forma de trabajar como también pues en apoyos importantes que hemos tenido este año como ha sido la cooperación de la cooperativa ganadera de caspe que pues incrementó la dotación de pizarras digitales en el centro y desde el mes de noviembre tenemos dotadas las once aulas del centro con pizarra digital cosa que les queremos agradecer también a principio de curso como ya disteis cuenta en la televisión pues tuvimos el premio nacional protagonistas de la educación que otorga la revista Magisterio en el mes de octubre y bueno pues es un premio que se nos otorgó por la forma de trabajo y también por como enfocamos el aspecto de la inclusión educativa muy bien pues yo haría una distinción primero la parte académica en la parte académica la verdad es que los resultados generales han sido mejorados con respecto al curso del año anterior y luego haría un apartado institucional el apartado institucional se ha visto marcado por la implantación de un nuevo currículum de una nueva orden del currículum y una nueva ley orgánica que es la 11 y hemos tenido implantado primero, tercero y quinto este año se supone que aplican segundo, cuarto y sexto y bueno pues es lo que hemos dedicado buena parte de nuestro tiempo de exclusivas y de horario a adaptar esta documentación institucional y yo creo que el profesorado en general empieza a estar cansado en esto en dedicar tiempo a adaptar esta documentación institucional en lugar en lugar de dedicarlo a programaciones y a recursos y a preparar cosas para los chicos que son los realmente importantes en esto con respecto a la intención de la derogación de la 11 tema del que se oye hablar estos días en los medios de comunicación comentar que la delegación del gobierno de España en Aragón ha remitido un comunicado en el que dice que la 11 y los tres reales decretos que la desarrollan son normativa básica de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional el cumplimiento de la ley en vigor es incuestionable ya han comenzado las colonias infantiles en el Itaca de Andorra acogen a niños con edades comprendidas entre los 4 y los 10 años se pretende transmitir un mayor conocimiento de la naturaleza y del medio que nos rodea estas actividades se realizan en colaboración con la EANA Escuela de Actividades de la Naturaleza del Maestrazgo escuela pionera en estas propuestas el horario es de lunes a viernes de 9 y media a 1 y el precio por semana es de 30 euros les proponen actividades lúdicas como juegos talleres de flora y fauna paseos por el campo elaboración de recetas etc el objetivo fundamental de estas actividades es transmitir a los niños un mayor conocimiento de la naturaleza y el medio que nos rodea para generar un mayor sentimiento y actitud de conservación y protección bueno pues tratamos principalmente el desarrollo de la creatividad el tema ambiental sobre todo el juego buscar espacios donde ellos se sientan totalmente libres y a nivel creativo pues bueno que puedan desarrollar todo lo que deseen siempre hay una serie de pautas y tal pero bueno al mismo tiempo permitimos que ellos salgan de ese concepto de espacio escolar y se introduzcan en algo nuevo también trabajamos con el tema de cocina hacemos pequeñas cositas que ellos puedan pues eso valorar los alimentos que podemos luego consumir el reciclaje sobre todo también la lectura es decir pues una serie de cosas que ya se vienen haciendo en la escuela pero claro le damos otro aire mucho más libre le podemos llamar con mayor libertad este año más o menos hemos contado con 34 que varían según las semanas porque claro pues depende de las vacaciones y como los hemos dividido bueno pues estamos tres monitoras y con esas tres monitoras pues repartimos más o menos 12 niños 13 niños 11 niños por monitora cosa que es bien porque claro cuando muchas veces se nos amplían los números pues es muy difícil controlarlos a todos claro Víctor Marcos bueno pues explicarnos que hacéis aquí a ver que hacéis aquí en el ITK actividades y ahora vamos a hacer un cuento y hoy por la mañana que habéis hecho que he visto que cada uno ha hecho un dibujo ¿no? diferente sí y tú ¿qué dibujo has hecho? el de ¿cómo se llama? el de ¿cómo se llama? ¿y tú? ¿qué dibujo? Pancho el de Pancho lo hemos hecho todos el mismo de Pancho pero es diferente el mío era con un puente ¿y luego vais a contar un cuento? sí ¿también salís fuera? ¿hacéis alguna visita fuera? no excursiones excursiones y recreo muy bien bueno a ver ¿cómo se llaman estos niños? yo me llamo Oscar Joana Yadina bueno y os gusta venir aquí a Lítaca por las mañanas sí ¿y qué hacéis? a ver contarnos hacemos actividades jugamos a juegos en el recreo y hoy no sé a qué juegos vamos a jugar muy bien ¿y qué más? recreo recreo ¿y os gusta más que el cole? sí ¿por qué? a ver porque es que hacemos más cosas y todo eso y también os podéis hacer amigos de otros niños ¿no? sí ¿y ya os habéis hecho amiguitos de otros niños? sí muy bien hablamos de otro tema ya han concluido las donaciones de sangre correspondientes al mes de junio hubo dos jornadas de extracciones que se llevaban a cabo una vez más en la estación de autobuses de Andorra la donación de sangre es una necesidad social para abastecer la demanda de nuestra comunidad son necesarias unas 40 donaciones por cada mil habitantes y año la donación de sangre es una necesidad social para abastecer la demanda de nuestra comunidad son necesarias unas 40 donaciones por cada mil habitantes y año la sangre es imprescindible para operaciones y urgencias la sangre caduca y no se puede almacenar por un tiempo indefinido la donación de sangre se realiza utilizando materiales estériles de un único uso por lo que no es posible contraer infecciones mientras se dona en Andorra donaron sangre 212 personas y de estas 10 lo hicieron por primera vez recuerda que tu donación es necesaria a lo largo de todo el año se puede donar cada dos meses con un máximo de 4 donaciones al año los hombres y 3 las mujeres hoy comienza el ciclo de música en la calle organizado por la asociación cultural deluxe en julio y en agosto podremos disfrutar de una buena música cultura y ocio para las noches de verano todas las actuaciones tendrán lugar en la plaza del regallo de 10 a 12 de la noche bueno pues ya afrontamos la sexta edición si no me equivoco y el objetivo pues es bastante simple dar cabida o dar lugar a que los grupos los grupos que componen la asociación cultural deluxe que somos los que ensayamos en el pozo pues es una oportunidad de mostrar un poco lo que hacen es un poco como el aula abierta a todo un año de de ensayos y de buenos proyectos y que los plasmamos pues un poco estos viernes de verano bien hay que entender que la infraestructura que tiene Andorra en cuanto a bares es amplia no siempre aciertas con el lugar o la intención siempre es buena para que nos entendamos buscamos el entorno de bares porque nosotros necesitamos un mínimo de financiación aunque se cobre muy poquito y la poca financiación o lo poco que se saca es la que el bar que tiene a bien el año que le toque o la zona que le toque tener a los grupos pues un poco lo que recauda de barra de lo que hacemos nosotros en el concierto es lo que percibimos en cuanto no lo que se saca de barra sino una pequeña parte que acordamos para cubrir gastos en ese sentido se va funcionando así siempre el tema de la selección va un poco así que como se acerca el momento pues vamos buscando ante las posibles demandas hay que recordar que llevamos seis ediciones tampoco hay tantos sitios especiales en el pueblo como para hacerlo también es verdad que donde lo haces no a todo el mundo le parece bien colaborar está en su pleno derecho en este caso se emplaza en la plaza del regallo hay algún local más pues bueno que no ha querido entrar a colaborar en este tema pero bueno tiene todo su derecho respetamos la decisión esencialmente hay que decir también que en la asociación cultural hay muchos grupos pero que no todos los grupos van a actuar en la música en la calle de este grano por diversas razones gente que sus formaciones las tiene un poco más abandonadas no tienen a lo mejor el tiempo necesario para ensayar pero que sí constan en la asociación este año en concreto hablamos de seis fechas seis grupos todos más o menos quitando el concierto de Alberto y Sergio Medina que va a ser un acústico el resto de grupos van todos un poco en las vertientes del rock sus vertientes es muy amplio desde la deluxe rock band que hace pues versiones clásicas hasta grupos un poco más heavy son grupos un poco más otro tipo de rock más fuerte por decirlo así pero vamos audible de cualquier manera esta noche la deluxe rock and band será el grupo que abra este ciclo el día de julio rock band con el grupo ruido el día 24 de julio le tocará el turno a los chicos de Ocelot podremos disfrutar de un acústico el 31 de julio con Sergio Alberto y Clara el 7 de agosto continuarán los conciertos con Street Hoy y el punto final lo pondrá el día 14 de agosto el grupo Santa Compañía con música de rock heavy y metal y nos ocupamos ahora de la información deportiva en este informativo cuatro serán nuestros protagonistas el Andorra Club de Fútbol el Campus de Fútbol Sala que finaliza hoy la genial atleta Laura Villén y Marta Valero el pasado 27 de junio en el Salón de Actos de la Parroquia se celebraban dos asambleas del Andorra Club de Fútbol una, la primera de carácter ordinario y la segunda extraordinaria en la primera de las reuniones había cuatro puntos en su orden del día en la que después de un informe deportivo se aprobaba el balance de la temporada 2014-2015 en su asamblea extraordinaria el presidente del club José Luis Burgos propuso al socio un plan de viabilidad que contempla los siguientes puntos refinanciar la deuda pendiente que oscila los 45.000 euros poner en valor el patrimonio del club referido en este caso al edificio social de Andorra se intentará convertir la asociación deportiva como de interés público con lo que se obtendrían unas mejores fiscales y continuar durante al menos cuatro o cinco años con unos presupuestos austeros a finales del mes de agosto será presentado este presupuesto en el que se buscará un equilibrio entre lo deportivo y lo económico pero donde primará este último asimismo se hicieron también otra serie de propuestas como conformar a finales de agosto o principios de septiembre una agrupación de veteranos tanto del Club Endesa como del Calvo Sotelo intentar el traslado de sus oficinas desde su actual ubicación a la parte de arriba de la discoteca en la calle Agustín hacia Aragón y además actuaciones que ya han comenzado como mejorar el césped de Lendeiza y realizar diversas actuaciones de pintura y albañilería en las instalaciones de la Andorra en el capítulo estrictamente deportivo ya se han realizado las primeras incorporaciones se tratan de Acerete centrocampista que viene de la sociedad deportiva Egea y Juanma un punta que llega desde el Tamarite además de los andorranos Villanueva y Ginés que regresan a su club se le ha dado la baja a los extremos Héctor y Asafo al delantero Marcos Alvero y decide cambiar de aires para irse a las escalerías Rafa Maldonado de momento renuevan los dos guardametas una y Alvero y buena parte de la línea defensiva Pizanzay Viera Saez y Puyo además del jugador Ter Desde el pasado 29 de junio y hasta el 3 de julio se está desarrollando una nueva edición del campus de Fútbol Sala 30 niños venidos desde Andorra y distintos puntos de la comarca participan en esta actividad que conjuga el deporte de los Fútbol Sala con la piscina y en la que viven jornadas apasionantes Los monitores trabajan con dos grupos dependiendo de la edad de los participantes que abarca desde los 7 y hasta los 14 años En principio es muy importante que al ser un campus sea algo didáctico que los niños disfruten al máximo y luego sobre todo pues que las técnicas bases del Fútbol Sala pues se apliquen en los entrenamientos para que ellos cuando lleguen a casa o ya haya acabado el campo las puedan realizar Tenéis Fútbol Sala por la mañana y por la tarde y tenéis alguna actividad más para acabar de redondear el día Bueno, pues sí pues empezamos a las 10 y media de la mañana hacemos una pequeña charla de lo que va a consistir el día posteriormente hacemos unos ejercicios por la mañana de técnica velocidad de reacción bueno, ese tipo de ejercicios luego a las 12 y media pues nos desplazamos hasta una piscina que tenemos ahí en el Hotel Santa Bárbara que nos dé las instalaciones después hacemos allí también la comida volvemos a hacer alguna actividad didáctica allí un poquito más de piscina y a las 6 volvemos al pabellón a las 8 acaban ya las actividades y vemos que los tenéis divididos en grupos también según edades porque no es lo mismo la iniciación de estos pequeños que tenemos aquí delante que ya a lo mejor aquellos que ya tienen un poco más de rodaje exactamente aquí pues bueno intentamos que el tiempo de coordinación que haya entre ellos en movilidad flexibilidad pues sea una parte importante y el fútbol sala empiezan a tocar la pelota con pequeñas ayudas nuestras consejos y por ejemplo el grupo de más mayores pues ya tenemos una acción más amplia para trabajar en la cual ellos ya disfrutan y empiezan a entender el deporte desde otro punto de vista del fútbol sala ¿Cuántos monitores estáis? Bueno este año este año pues estamos 4 monitores el campus es la sexta edición que se realiza y bueno hemos ido cambiando un poquito según disponibilidad de ellos pues nos vamos dividiendo pues dos por cada por cada grupo de mayores y pequeños ¿Y qué tal lo lleváis? ¿Soportan bien los críos? Muy bien muy bien al principio pues bueno hay alguno que es un poco más tímido porque no ha venido ningún año pero uno va viendo cómo todo eso va evolucionando va cambiando y bueno se integra muy bien y la verdad es que son muy mágicos Tenemos también una visita especial mañana ¿no? que seguro que os hace mucha ilusión a monitores y a todos estos jugadores ¿no? Sí la verdad es que es una experiencia muy bonita la que vamos a disfrutar mañana que será que viene un jugador de división de honor que juega en Zaragoza que se llama Víctor Tejel que se lo comentamos tenemos amistad con él nos dijo que sí que le encantaría venir y mañana disfrutar los pequeños de él O sea que participará también con vosotros como un monitor más Exactamente Pues enhorabuena por esto también Muy bien muchas gracias Y hablamos ahora de la genial nadadora andorrana Marta Valero que participaba en el campeonato de España de verano salvamento y socorrismo desde los días 27 al 30 de junio que se celebraba en la ciudad de Alicante Acudieron clubes de toda España con un total de 502 participantes entre todas las pruebas En esta ocasión Marta quedó bastante bien clasificada ya que en todas las pruebas de piscina en las que participó mejoró sus marcas quedando así los resultados En la de 50 metros arrastre maniquí de 87 participantes finalizaba casi nada en la undécima posición En 75 metros combinada de 59 participantes acababa en un meritorio decimoquinto puesto Fue la vigésima primera en los 50 metros arrastre maniquí aletas y en los 100 metros supersocorrista acababa en la vigésima plaza En las pruebas de mar abierto tres en total se mantuvo firme en dos de ellas nadar surf y carrera con tabla de rescate hasta entrar en semifinales y en la tercera de ellas Banderas obtuvo una merecida tercera posición que le valió una medalla de bronce para engrosar su medallero Fenomenal pues la progresión de Marta Valero Felicidades desde aquí Y nos acercamos ahora al capítulo del atletismo Laura Villén rozaba la final de los 800 metros en el Nacional Sub-23 El pasado fin de semana se celebraba el Campeonato de España Promesa en Tarragona donde se dieron cita los mejores atletas Sub-23 que habían obtenido una marca mínima para poder participar en las diferentes pruebas La atleta andorrana Laura Villén partió en la primera sinfinal de los 800 metros ocupando una cuarta posición con un tiempo de 2 minutos 18 segundos y 35 centésimas muy cerca de su marca personal El final fue muy reñido ya que las cuatro primeras entraron en el mismo segundo en meta en la que finalmente Laura quedó fuera por tan solo 23 centésimas ya que al final solo pasaban las tres primeras clasificadas de cada serie y los dos mejores tiempos Tan solo 8 atletas podían disputar la final que tuvo lugar el domingo Finalmente Laura ocupó una novena plaza del total de participantes La atleta se lleva un balance muy positivo del campeonato ya que estuvo a un pasito de entrar en la final y correr frente a grandes atletas a pesar de ser de las más jóvenes de esta categoría sub-23 Tras este campeonato Laura competirá el próximo día 11 de julio en el Meeting de Madrid para poder realizar una buena carrera de 800 metros y mejorar su marca personal Y les dejamos con la previsión meteorológica para este fin de semana prevista en Andorra y también en nuestra comarca continuarán las altísimas temperaturas Continuamos con la ola de calor durante todo el fin de semana Algunos intervalos de nubes medias y altas con nubosidad de evolución diurna por la tarde que en el Pirineo se ibérica podría dejar chubascos o tormentas Temperaturas con pocos cambios manteniéndose significativamente altas En la comarca de Andorra algunas nubes principalmente altas de madrugada tendiendo rápido a quedar despejado Por la tarde crecerá nubosidad de evolución diurna que podría dejar algún chubasco disperso o alguna tormenta ocasional Temperaturas mínimas sin cambios o subiendo algún grado y máximas en ligero ascenso En Andorra temperaturas muy altas llegando a los 36 grados para el sábado y a los 38 para el domingo Recuerden beber abundante agua y evitar salir las horas centrales del día Y por nuestra parte nada más vamos a despedir aquí y ahora nuestro informativo local recordándoles que el sábado actuará la Coral Andorra en la iglesia parroquial a las 8 de la tarde Por nuestra parte nada más desearles que pasen a todos ustedes un buen fin de semana y una feliz tarde Sí está haciendo 8 copias de las canciones para que las coméis seguimos pero aquí está firmado por todos los sueños por todos los sueños y tenéis que decidir os constituís como un con su país ¿Cuál es el sábado? No hay niña que pasen hoy la de la mano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!